Las reformas electorales deberán ser aprobadas antes del 24 de enero del próximo año. En Copán, zona occidental del país, otro profesional del derecho pierde la vida de manera violenta. La situación de los centroamericanos en la caravana del migrante se torna más difícil. Autoridades de Tijuana han confirmado 13 casos de varicel en el albergue El Bartal. Han dado inicio en la zona norte las negociaciones al salario mínimo del sector privado del país. Y en noticias internacionales, la casillería guatemalteca anunció el retiro de inmunidad diplomática a 11 trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esto y más a continuación. Muy buenos días Honduras, sean todos bienvenidos a Hechos AM. Es un placer para nosotros llevarles las informaciones de último momento hasta sus hogares. Mi nombre es Cere Flores, es un placer informarles junto a Marlene Ale. Buenos días Ariel, qué gusto poder saludarte también una vez más en esta ocasión en Hechos AM. Tenemos toda la información más relevante que usted necesita conocer. Bienvenidos. Vamos a iniciar mostrándole las portadas de los diarios más importantes de nuestro país. Iniciamos con la portada de Diario El Heraldo, que tiene como titular principal. Se acerca el plazo fatal para las reformas electorales. La dirigencia de los partidos políticos tiene fechas fatales para consensuar y aprobar el paquete de reformas político-electorales para evitar caer nuevamente en los lamentables hechos post-electorales. El Congreso tiene la oportunidad de aprobar reformas del 10 al 25 de enero del año 2019. En la parte superior encontramos información referente al mundo de los deportes. FENAPU tiene cuatro candidatos para la H. También en la farándula Woody Allen tuvo romance con una menor de edad. Y en tecnología y el WhatsApp difunden nuevas mejoras. En otros temas, también como titular principal y bien ilustrativo, los 10 villanos del año, entre ellos la ex primera dama Rosalena Bonilla de Lobo, el hermano del actual presidente de la República, refiriéndonos a Tony Hernández, Mercelaya, entre otros. Otro tema, lo recapturan al salir de la Penitenciaría Nacional sospechoso de matar a un policía. Con carta de libertad por delito de posesión de armas, Nery Efraín Rodríguez fue recapturado al estar acusado de ultimar a un agente de tránsito. En el país, nace bebé con cabeza de feto pegada a su cuerpo. En temas económicos, en el año 2019, finaliza el RAP entrega de excedentes. Sucesos, hayan restos de una avioneta en playas de la Mosquitia. Y tiempo en temas nacionales, ex asesor del Partido Liberal anuncia demanda contra Luis Celaya. Estas son las informaciones de Diario Leraldo para este miércoles 19 de diciembre. También le compartimos qué es lo que dice la primera plana de Diario, la tribuna. Dice, matan a dos jóvenes hondureños en Tijuana. El siguiente titular dice, niña parásito, se le incrusta a hermana, dice. Otro titular en la parte inferior, apresado por matar policías. También a un costado usted observa varios titulares, entre estos resaltamos el primero que dice, Hospital San Felipe, tendrá tecnología nuclear para la detención de cáncer. Gringuito se convierte en visa para hondureños. Detienen hondureño que exigió 50 mil dólares para migrantes. Al siguiente costado podemos observar que dice, en el mar se estrella una narcoavioneta. Juan Orlando Hernández anuncia 17 mercados para la capital. Estos son los titulares de la primera plana de Diario, la tribuna. Continuando con la exportada de los diarios de nuestro país, pasamos a Diario La Prensa. El rey del norte, Pinto, creó un imperio de la droga en el sur. Informe describe a Orlando Pinto Espino, capturado en Guatemala, como de bajo perfil, cauteloso y muy hábil. Autoridades de Honduras lo acusan de construir pistas clandestinas y un helicóptero para facilitar el paso de la droga en el Pacífico. En la parte superior, luchan por salvar Niña con malformación. Hazel Milagro nació con la cabeza de su gemela adherida al abdomen. Continuando con más informaciones, a un costado, despiden del Manchester a Mourinho. Zidane es el principal favorito para sustituirlo. Continuando con más temas, Honduras con más muertes por dengue en Centroamérica. Los casos se incrementaron este año, según lo informa el Sistema Sanitario del país. Se estrella además una avioneta en la playa de la Mosquitia. Autoridades investigan procedencia de la aeronave. En temas económicos, 2 mil millones ofrece Estados Unidos para frenar la migración. Conductores deben pagar por recibos de las multas y medio millón de empleos perdidos en Nicaragua. Son las informaciones que nos brinda, como titulares, la prensa. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. La Asociación para una Sociedad Más Justa presentó un informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Honduras. La Asociación para una Ciudadanía Participativa presentó un informe de la situación de los defensores de derechos humanos en el país. Por ejemplo, que el gremio, por decirlo así, más de los profesionales defensores de derechos humanos, más afectados son los periodistas y comunicadores sociales. Prueba de ello tenemos, ¿verdad?, el caso de Giovanni Sierra, que es el más reciente. También el que ocupa el primer lugar son los defensores y defensoras de derechos del ambiente, del derecho de su territorio. ¿Por qué? Porque según un informe que hizo FOSDE, el 36% del país está siendo concesionado. Por su parte, el presidente de la Asociación de Prensa Hondureña y miembro del Consejo Nacional de Protección de Periodistas, Carlos Ortiz, nos brinda los datos de comunicadores sociales que están protegidos bajo estos programas y que están bajo amenaza por su labor. Consideramos que es una situación terrible la que se vive en el país. La violación a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y violaciones a la vida. También el caso de las dos compañeras que han interpuesto la denuncia. En el Consejo Nacional de Protección se tienen alrededor de 30 comunicadores sociales protegidos por el mecanismo y más de 40 periodistas acogidos al sistema de protección. Significa que hay alguna funcionalidad, pero hay que reconocer como parte del mecanismo de protección y de los gremios en particular que es un poco cuesta arriba, diría yo, porque también se necesita voluntad política. Independientemente de que tengamos un presupuesto asignado de 20 millones de lempiras, si no hay voluntad política, para poder disuadir un poco la violación a los derechos humanos y especialmente a los periodistas, será muy difícil la situación. Asimismo, el embajador de España en el país, Guillermo Kirkpatrick, aseguró que para este país hermano es de mucha importancia este tema de los derechos humanos y se fortalecerá para el año 2019 en Honduras a través de la cooperación española. Efectivamente, este año 2019 vamos a iniciar un nuevo marco de asociación país, un nuevo plan de cooperación para los próximos cuatro años y quiero anunciar que los derechos humanos van a ser una de las prioridades de la cooperación española. Se van a unir, se van a reforzar, junto con las que han sido las prioridades tradicionales, como agua y saneamiento, recuperación del patrimonio histórico, gobernabilidad, género. Este año queremos trabajar muy especialmente en la cuestión de los derechos humanos, de la mano de las instituciones, de las organizaciones, y de los defensores y de las defensoras de derechos humanos. Honduras es uno de los países de Latinoamérica más peligrosos para los defensores de derechos humanos, con cerca de un centenar de asesinatos, según datos de las diversas organizaciones. Con las imágenes de Gardo Estrada, José Andino, Azteca Noticias. Y continuando con más información a esta hora de la mañana, son las 7 con 10 minutos, el analista y abogado José Murillo hace una crítica al sistema judicial del país y asegura que ya no hay confianza alguna en los diferentes entes judiciales, esto ante las acciones en contra de diputados del Congreso Nacional que se encuentran involucrados en actos de corrupción. Murillo no comparte en cómo el Ministerio Público ha llevado a cabo los aseguramientos de bienes en contra del hermano del presidente, refiriéndonos justamente a Antonio, conocido como Tony Hernández. Es desafortunado que hasta ahora la justicia no ha podido de manera eficaz y con la celeridad que amerita este momento histórico de nuestro país, dar acciones concretas. Creo que hay voluntad de parte de la Maxi y del CNA, pero dudo mucho en realidad de la cadena de administración de justicia penal, particularmente del Ministerio Público y del Poder Judicial. Nos deben mucho al pueblo hondureño. Y para muestro un botón, tenemos al hermano del presidente de la República. No fueron ellos los que iniciaron acciones contra él, fue la justicia de otro país. Entonces, ya proceder contra los bienes de Tony es como un consuelo para tontos. En realidad es una acción tardía. Lo hicieron de manera inmediata con los Rosenthal, recordemos eso. Pero, bueno, estamos tomando pasos. Yo creo que vamos avanzando muy lentamente, no con la celeridad de nuevo como requiere el pueblo hondureño. Y para el analista político Orban Valladares, debe existir una verdadera investigación en el país que confirme que cualquier persona que se encuentre enfrentando la justicia en los Estados Unidos también haya cometido cualquier tipo de delito en su territorio para proceder legalmente o con el aseguramiento e incautamiento de sus bienes. De lo contrario, el Estado será objeto de demandas millonarias que el mismo pueblo tendrá que pagar. Yo creo que el aseguramiento es correcto. A este señor se le ha señalado, se le ha imputado. Ojalá que se le esté abriendo un juicio localmente. Porque también yo estaría criticando si estuviéramos actuando solamente por la solicitud, el requerimiento de extradición que hace los Estados Unidos. Porque entonces no podemos aplicar. Este es un delito que los Estados Unidos están reclamando y tienen el derecho a pedir la extradición. Pero en Honduras tenemos que abrir también un expediente para poderle aplicar las medidas hondureñas. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos siguiendo los debidos procesos en todos estos casos? ¿Aún cuando los delitos señalados sean tan oprobiosos, tan odiosos como el narcotráfico mismo, que es un delito de lesa humanidad, pero se están siguiendo los procesos adecuados? Cuando hablamos de aseguramiento, ¿se están asegurando los bienes o se están incautando? ¿Qué es lo que está pasando? Porque si es incautación, si una sentencia me parece a mí, con lo poco que leo de lo que es la ley, que no es un procedimiento correcto y que nos prestamos después, nos sujetamos a demandas del Estado multimillonarias, que al final quienes las pagan somos nosotros los hondureños con nuestros impuestos. Y a criterio del excandidato presidencial por el Partido Unificación Democrática, José Alfonso Díaz Narváez, el diálogo no ha concluido y se debe de buscar los acercamientos necesarios con las partes para retomar de nuevo este proceso y así lograr un consenso y solucionar de una vez por todas la crisis política. De acuerdo a Narváez, el involucramiento de todos los partidos políticos es un factor clave en este proceso. En este caso hay que seguir buscando el acercamiento a las demás fuerzas políticas. Igualmente nosotros hemos tomado la tarea muy respetuosamente tratar de igualmente buscar acercamiento a otros sectores, otros partidos políticos en aras de que por lo menos recoger insumos importantes de posibles reformas que se pueden dar en el mediano horario de tiempo posible, pero que principalmente lo que puede pasar es no hacer nada o tener posiciones radicales porque esto igualmente los pondría próximos a tener un próximo proceso electoral con las mismas reglas del juego y esto implicaría fragilidad en el proceso electoral pero que igualmente incertidumbre y una eventual próxima crisis social y política. Así que en ese sentido le estamos haciendo la observación con mucho respeto a los partidos políticos que es necesario igualmente buscar consenso que se puedan hacer todos los planteamientos pertinentes que hay un debate de respeto, de altura pero que igualmente podamos avanzar. Todavía vamos a seguir tratando de buscar el acercamiento estos días antes del fin de semana y igualmente después del 31 de diciembre para que por lo menos a mediados de enero igualmente podamos tener algún tipo de consenso en el marco de las reformas electorales. Yo creo que este ejercicio de diálogo que hubo tiene que traer la madurez y que igualmente todos los sectores tienen cosas importantes que aportar pero que igualmente como estamos en un sistema de partidos políticos el fortalecimiento de la democracia también pasa por el fortalecimiento de los partidos políticos pero que igualmente tanto derecho tienen las mayorías como las minorías y en ese sentido con respeto, con prudencia yo creo que igualmente podemos construir reformas electorales que puedan ser integrales pero que igualmente puedan fortalecer el próximo proceso electoral. Y las reformas electorales deben ser aprobadas antes del 24 de enero del próximo año según diputados y analistas con esta se espera lograr la paz en el país y la confianza de la población en los procesos electorales. A criterio de diputados del Congreso Nacional el tema de las reformas electorales debe de iniciarse a discutir pronto para recuperar la confianza de la población en los procesos electorales. Uno de los puntos más importantes a tratar debe de ser la segunda vuelta electoral. La reforma del Tribunal Supremo Electoral lo que es el tema de la reforma del Registro Nacional de las Personas y lo que ya se está haciendo en el tema del censo electoral lo que debería de ser el criterio de la ciudadanización de las mesas sí buscando la forma también de proteger las alcaldías municipales porque creo que este tema de los traslados ha sido un problema muy grave lo que corresponde también al tema de la reelección que nosotros hablamos y hablamos del tema de la consulta popular habrá que buscar la forma de cómo encontrar los mecanismos jurídicos para lograr legitimar este proceso que ha estado en un proceso de violación de la constitución y obviamente también lo que debería ser todo el criterio de la segunda vuelta que creo que es importante para intentar legitimar el poder una vez que no obtiene la cantidad de votos que una debería conforme la propuesta de la OEA un Consejo Nacional Electoral y otro que sería el Tribunal de Justicia Electoral para buscar la manera de separar la parte administrativa de lo jurídico habrá que ver hasta dónde puede aplicar un criterio de elección siendo en el Congreso Nacional desvinculando del componente político partidario cosa que no es muy fácil digerirla por mucho que reclame la ciudadanía mientras tanto el analista Aristide Mejía manifiesta que con las reformas electorales se estaría recuperando la paz en el territorio nacional sin embargo el Partido Nacional no tiene el interés para lograr la aprobación de las reformas electorales de las reformas electorales acaban de declarar sus principales voceros de que ellos el tema de la segunda vuelta no la quieren tratar que es el más importante ya Honduras no es un país que tiene bipartidismo donde un partido que gana gana con el más del 50% aquí hay cuatro fuerzas políticas grandes y eso requiere necesariamente de una segunda vuelta para que ningún gobierno surja con la debilidad de la actual porque este gobierno que dice haber obtenido un poco más de un millón de votos sobre cinco millones y pico de votos en realidad no tiene más que el 20% originalmente y ahora ¿cuánto le quedará con el desgaste que ha tenido este año? quiere decir que habrá un 10% de la población que apoya a este gobierno y con ese 10% pretenden gobernar distintos sectores desde meses atrás han venido solicitando la discusión y aprobación de las reformas electorales en el país principalmente para tratar tres puntos esenciales que es la reelección la segunda vuelta y la recomposición del Tribunal Supremo Electoral sin embargo existen partidos que no desean discutir el punto de la segunda vuelta y este sería un factor para atrasar las reformas electorales Alisson García Azteca Noticias y el cierre de este año economistas son del criterio que han sido un periodo difícil e incluso lamentable que no se crezca un porcentaje más alto que en el año 2017 pues existen posibilidades que solo se registre un 3,7% para el crecimiento en esta materia en el país A pocos días para el cierre del 2018 economistas aseguran que ha sido un año difícil para la economía del país debido a la crisis política que atraviesa Honduras Para el economista Fernando García la población se ve afectada ya que el crecimiento económico en el país es concentrador El crecimiento económico tiene la característica en el país y principalmente en estos últimos nueve años de ser eminentemente concentrador de la riqueza nacional del patrimonio de los bienes públicos y aún del erario y presupuesto nacional Por consiguiente aunque el indicador puede ser de alrededor de un 3.5 o tal vez un poquito más la realidad es que como es concentrador el efecto en la población no se siente Además el crecimiento poblacional anda alrededor del 2.1% y por consiguiente lo que podría eventualmente sobrar no es suficiente para beneficiar a la población Mientras tanto para el director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Industria de Tegucigalpa Rafael Medina el poder adquisitivo se mantuvo en Honduras El poder adquisitivo se mantuvo vimos que el índice de precios al consumidor por lo menos el último reporte hasta el 30 de noviembre era que había aumentado al menos de un 5% pero esperamos que esta tendencia se mantenga y que los comercios puedan generar suficiente actividad económica para reactivar la economía del país En temas de inflación y devaluación ¿cómo vio usted manejo todo el año? Dentro de los parámetros reales de esta que estaba presupuestado en el programa monetario la inflación no va a llegar a un 5% la depreciación de la moneda anda un poco menos del 3% a nivel en el transcurso del año y esperamos que se mantenga en esos niveles para bienestar de todos los hondureños e incentivo de la producción De acuerdo a analistas del Banco Central de Honduras se espera que el Producto Interno Bruto crezca este año en un 3.9% Con las imágenes de Gardo Estrada José Andino Azteca Noticias En la zona norte las negociaciones al salario mínimo han dado inicio y el sector sindical da a conocer su preocupación al planteamiento que hará la empresa privada para este aumento En las últimas horas en San Pedro Sula dio inicio a las negociaciones del salario mínimo para la empresa privada donde según la dirigencia sindical hay inconformismo con los grandes empresarios quienes presuntamente externaron que el porcentaje alcanzado en el salario del sector maclero fue muy elevado Poco tiempo se lleve a un acuerdo porque ya estamos para finalizar diciembre a nos queda poco tiempo y esto se debe aplicar a partir de enero les pedimos a las comisiones del sector privado y trabajadores bueno que hay que llegar aquí sin prejuicios y ir con la mente abierta para llegar a acuerdos ahora que los empresarios empezando por ellos que son los que han dicho y me sorprende escuché a algunos empresarios decir que el 8% que le dieron a la maquila que es un porcentaje muy alto Entre otras de las preocupaciones de este sector trabajador es el planteamiento de un aumento paulatino a 4 o a 5 años el cual sería lesivo para la masa obrera del país según este dirigente un 8% que les están dando aparte de eso 5 años que es impredecible y eso le pedimos a las comisiones actualmente principalmente a los trabajadores que nos vayan a aceptar más de un año porque la ley del salario mínimo establece que las negociaciones tienen que hacerse cada año y no cada 5 años porque es impredecible cómo se puede convertir la economía a 5 años eso no se puede es ilógico injusto que vayan a negociar a 5 años se debe negociar cada año no importa los postajes que se negocien pero por lo menos hay una esperanza que el próximo año se va a mejorar algo mejor para la dirigencia sindical y de obreros del país el salario mínimo de los trabajadores debe de oscilar los 14 mil empiras ya que la inflación y los precios de los productos de la canasta básica en la actualidad están por las nubes y se estima que para el próximo año este panorama sería igual o peor con las imágenes de Rafael Molina José Munía Azteca Noticias 7 de la mañana con 23 minutos ha llegado el momento de hacer una pausa comercial ya regresamos con más información a esta hora de la mañana no nos cambien si ya tienes la nueva identificación de tu carro pega la calcomanía en el interior de tu vidrio frontal detrás del espejo retrovisor hazlo de la siguiente manera limpia el área de instalación y si tu vidrio está polarizado corta un recuadro de 10 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho asegúrate de limpiar esa área recortada antes de pegar sé cuidadoso porque una vez instalada no podrá ser despegada porque se destruirá la correcta instalación es tu responsabilidad tengo agruras nadie tiene agruras en mi turno prueba el caselcer frutaps actúan rápido y tienen muy buen sabor increíble yo también tengo agruras contra las agruras y la acidez toma el caselcer frutaps disfruta el alivio solo vancox y auto le ofrece los mejores beneficios solicita el financiamiento para su vehículo en banco de occidente y recibe una tasa especial preferencial del 12% en lempiras y 9% en dólares además gastos de cierre gratis si así como lo escuchó gastos de cierre gratis solicite ya su financiamiento y aprovecha esta increíble promoción aplica para todas las marcas de vehículos bancox y auto el mejor financiamiento para su vehículo apoya su noble causa en esta época de amor paz y fraternidad te invitamos a que seas parte del Juguetón 2019 trae tus juguetes a las instalaciones de Tevi Azteca Honduras que sean nuevos que no sean bélicos y que no usen baterías Juguetón un regalo una sonrisa un regalo una sonrisa en cualquier tipo de clima para cubrir viejos gustos o limpiar hasta el más grande desastre incluso evitar que fuertes olores te cambien el juego y para decirle adiós a las grietas sabes a quien confiarle el trabajo porque tu espacio es tu obra conviértela en arte con la familia de Excelo Látex galón gratis de la misma línea al comprar una cubeta o 5 galones de las marcas participantes de la familia Excelo pregúntale a Sherwin Williams y esto es lo que acaban de lanzar el Pizzato Pizza Hut presenta la nueva Cheesy Bites rodeada de crujientes rollitos rellenos de queso y pepperoni sabrosos crujientes irresistibles señores descubrimos la forma de hacer rollitos rellenos de queso y pepperoni alrededor de la pizza es lo que acabamos de ver en pantalla esas son las Cheesy Bites de Pizza Hut nueva Cheesy Bites de pepperoni solo en Pizza Hut la viste participar y representar a Honduras por lo más alto en la academia ahora puedes conocerla y llevarte un recuerdo de Katherine Banegas ven este viernes 21 de diciembre en Electra Kennedy Tegustigalpa de 3 a 6 de la tarde son las 7 de la mañana con 27 minutos y tocando un tema que a lo largo de la vida se ha tocado pero hasta ahora se dice en nombre de manera pública y de manera formal y es políticos coludidos en actos de corrupción así es durante este año 2018 se han dado a conocer diferentes casos de corrupción y bueno el pueblo hodureño siempre es sediento de justicia y de que esta práctica finalice en nuestro país Ariel y en cierta parte esto ha sido la consecuencia de que Honduras tenga altos niveles de pobreza la corrupción da como consecuencia la pobreza en nuestro país y bueno esto es algo que obviamente los hondureños deseamos que se cabe en Honduras no es una tarea de un día para otro Ariel es muy complicado en realidad pero se han visto intentos durante este año así es y justamente para darnos detalles sobre este tema vamos a enlazarnos a esta hora de la mañana 728 al aeropuerto internacional Tocontina y se encuentra el periodista Walter Pérez Walter buenos días que reflexiones nos puede traer sobre este tema tan importante que nos interesa a todos los hondureños buenos días así es compañeros muy buenos días muy buenos días a los televidentes de hecho Saem en efecto me acompaña el comisionado Henry Osorto Canales fuertes denuncias ha hecho el día de ayer don Ramírez del CID políticos y el mismo ex ministro de seguridad Oscar Álvarez estar vinculado al narcotráfico comisionado si gracias a usted por la entrevista y buenos días a todos que nos ven por este potente canal en relación a las declaraciones de mi general Ramírez del CID bueno yo las respeto porque fue aparte de ser un ex director de la policía nacional fue igualmente jefe de inteligencia por 30 años en institución entonces conoce exactamente cómo funciona y opera el crimen organizado y delincuencia común y quiénes son como decimos los que dirigen y si él ha mencionado nombres y ha dicho quiénes protegen y quiénes dirigen esas organizaciones criminales bueno comparto igual y respeto la opinión de él se han visto los últimos días políticos estar vinculados y políticos activos vinculados con el narcotráfico y el caso más reciente el hermano del presidente claro que sí ustedes han visto ustedes son testigos que quienes dirigen las organizaciones criminales son políticos pero qué lástima que estos delincuentes disfrazados de políticos utilicen los partidos o las organizaciones políticas para colaborar y hacer operaciones clandestinas como el trasiego de drogas en el caso de de Tony Hernández bueno Estados Unidos lo considera exactamente un narcotraficante de alta escala cuando hablamos de alta escala no es aquella persona que tal vez solo pasó 100 mil 2000 3000 kilos de cocaína hacia Estados Unidos estamos hablando de toneladas pero qué le quiero decir esto para que ustedes entiendan cuando Estados Unidos lo está calificando de esta forma es porque hay pruebas hay videos hay todo toda la información contundente que le demuestra en el juicio a él las cantidades de veces que transitó con cargamentos de drogas por Honduras vía aérea vía marítima y vía terrestre y lastimosamente este es un hermano del actual usurpador Juan Hernández y si él maneja todo el aparato de inteligencia fuerzas armadas inteligencia del estado inteligencia de la policía nacional cómo no se va a dar cuenta claro que sí se da cuenta lo único que él lo puso a él que se encargada directamente de esas operaciones y él está atrás como dicen pero el jefe en otras palabras y lo graba en esta entrevista y eso va a salir en las declaraciones que este va a dar ante el tribunal de los Estados Unidos que el responsable directo de todo este trasiego de droga es Juan Hernández no es nadie más es más a Tony lo utilizó para realizar este tipo de operaciones pero lastimosamente aquí se lleva en encuentro a todo un pueblo de Honduras que es víctima de la violencia víctima del hambre y víctima de todo y la alta cúpula de la policía conocida de todo esto comisionado claro que sí porque cuando un narcotraficante o una organización criminal va a ser un vuelo o va a enviar una avioneta de Colombia hacia Estados Unidos pero va a ser la escala por Honduras tiene que estar cuadrado todo el mundo cuando hablo cuadrado todo el mundo es que tiene que tener controlado al radar que maneja las fuerzas armadas a los que están en los apostaderos como Barra Caratasca Barra de de Río Plátano cuando hablando de la naval y todo el camino donde la droga va a circular y de esta forma quien lo puede controlar solo es el político de alto nivel que le da la orden a los demás y estos le cumplen por eso es que él tiene gente de conflicto mencionado pero le preguntaba ¿por qué no habían dicho nada? ¿por qué no dijeron en su momento ustedes si conocían todo esto cuando eran miembros activos de la policía? ¿por qué Ricardo Ramírez viene a decir hasta ahora? ¿por qué no se presentan al Ministerio Público y de forma voluntaria piden que se les interrogue? Mire, yo voy a hablar por mi persona ¿usted me conoce desde cuándo a mí? Sí No, lo conozco Correcto ¿desde cuándo estoy denunciando esto? Yo estaba activo cuando lo denuncié cuando le dije que se habían repartido el territorio nacional que un ministro había ido para el norte y el otro había quedado aquí en Tegucigalpa yo estaba activo ¿sí o no? ¿qué hicieron? sacarme de la institución pero yo no me siento mal porque me han sacado me siento bien porque no formo parte y no le cumplió órdenes ilegales a ningún delincuente y hoy como ciudadano normal y que tengo el derecho a decirlo por eso lo hago para que el pueblo sepa que quien dirige a Honduras son criminales pertenecen a carteles de la droga y aquí aquí no es esta cuestión no es política aquí es la realidad y el pueblo debe reaccionar y que todos nos unamos que nos unamos nos unamos para que saquemos a este grupito que son como unos 5 mil delincuentes que pertenecen a dos carteles y estos son los que tienen el control de las instituciones tanto de la fiscalía fuerzas armadas policía juzgados y todo entonces ¿quiénes somos más? ¿los honrados o los delincuentes? claro que los honrados porque estamos hablando de eso ¿una de la policía solo conocía o también participaban en este tipo de actividades ilícitas? cada persona es independiente pero ustedes se conocen dentro de la policía pero le voy a explicar y le voy a ir dando una respuesta a su pregunta ¿conocían o no? permítame le voy a contestar lo que usted me preguntó aquí hay varios periodistas cada quien enfoca el tema de diferentes maneras pero quieren tener una versión oficial entonces sí conocíamos pero como ellos tienen el control mediático tienen todo un engranaje esta es una superestructura criminal donde manejan medios ustedes pueden ver aquí aquí hay medios que mejor se esconden mejor que se esconden trabajan para ellos para el crimen organizado o sea que están viendo ¿sí o no? ¿verdad que sí? al callar trabajan para ellos claro el que calla otorga porque no quiere que salga luz y que a través de sus medios se den cuenta el pueblo el mensaje que estamos enviando nosotros que es la realidad entonces le quiero decir entonces estas organizaciones operan de esa forma ellos no trabajan solo cuando ellos van a hacer el traslado de un cargamento de droga tienen que tener control de todo fuerza naval fuerza aérea infantería marina infantería terrestre policía nacional por eso que dicen vamos a poner gente de confianza en las instituciones cuando dicen gente de confianza no es que son gente de confianza que le van a dar seguridad al pueblo son gente de confianza para el cartel si le consulto Ramírez del CID dice conocer muchas cosas saber mucho sobre todo esto Henry Sorto que conoce que sabe mire uno nunca lo sabe todo pero si conocemos lo que sabe Ramírez del CID bueno él lo sabe fue una persona que trabajó en la institución como 33 años y su rama fue inteligencia en la policía igualmente pero siempre el investigador nunca lo sabe todo y el delincuente nunca entrega todo usted cree que Tony va a declarar todo ahorita en Estados Unidos ¿de qué sabe usted? ¿de qué se dio cuenta usted? hablemos de lo que usted sabe ¿qué es? sí bueno hablando de de lo que es la organización criminal el narcotráfico nos dimos cuenta de que los políticos vulgarizaron se prostituyeron ante el crimen organizado que llegaron con una ansia de hacer pisto no les importó mandar a matar gente mandar a matar policías porque han matado hasta policías porque hubieron policías que le ofrecían uno de esos ministros ofreció que le fuera a hacer un viaje ¿de cuál es el ministro? ¿de qué ministro estamos hablando? ¿quiénes? ¿haben de la policía? ahí ¿Calidonio está hablando? ¿está hablando del ministro Calidonio? sí o no déjeme terminar ¿Calidonio o sí o no? entonces estos delincuentes llegaron a contaminar la institución ¿de qué seguimos hablando? ¿calidonio y el ministro sobre eso en un momento? mire el auge y la potencia del crimen organizado empezó siempre ha pasado la droga por Honduras porque geográficamente es un paso forzoso pero cuando agarró auge y fortalecimiento donde los grupos se crecieron como decir los cachiros Don H los valles son 10 grupos que trabajaban en el trasero de droga fue cuando esta gente entró ¿de qué gente? para que sea como hombre de verdad bueno estamos hablando en el periodo de Ricardo Maduro ¿quién estaba el ministro? estaba Oscar Álvarez y estaba Calidonio uno se fue para San Pedro el otro se quedó aquí pero el que se fue para San Pedro no se fue para controlar para darle seguridad al pueblo no era para estar de cerca con ellos estar en una ciudad de confort de reuniones y planificación de las operaciones clandestinas así de claro y sencillo entonces y todo esto está está grabado es más les puedo decir estos delincuentes políticos porque son delincuentes aquí lastimosamente pertenecen a un instituto político pero la gente de base es gente humilde honrada que los utiliza para llegar ellos y esto lo que hacen es trabajar para el crimen organizado y los efectos que el pueblo está teniendo ¿cuáles son? miren estas caravanas que están saliendo desde Estados Unidos por la violencia por el hambre y esto y esto empieza esto empieza ¿y hay altos funcionarios o altos oficiales de la policía involucrados todavía en este tipo de situaciones? mire todo lo que es policía fuerzas armadas estos son monigotes aquí hay que hablar de la cúpula política que estos son los delincuentes a estos hay que destruirlos porque si yo le quito la cabeza a usted usted no vuelve a caminar entonces eso es lo que hay que hacer destruyamos al político delincuente que está en la cúpula que tiene el manejo de las instituciones de todo el engranaje ¿no hay contaminación en las fuerzas armadas? claro que sí porque si las fuerzas armadas hicieran el trabajo transparente lo que dice la ley yo porque tengo que consultarle al presidente hago esto no lo hago sería una de las razones por qué se fue del país don Oscar Álvarez claro porque él sabe el cargo de conciencia que tiene los muertos que tiene en su espalda todos los muertos que han habido en ese corredor del Atlántico es producto de la contaminación y la autorización que ellos daban porque el delincuente mata roba con la venia del político que los protege mire ahí habían varios carteles pero como el cartel se ampara en el político de poder porque ser las personas que él tiene quién estaba cuando estaba Calidónio después se fue otro ministro por allá un viceministro que no recuerdo el nombre que era el partido liberal recuerdan ustedes un coronel retirado igual ya después ya no mandaron a nadie porque mucho color mucho aquí mucho allá pero siempre los balancean les pasan la balanza y lo que dijo el capitán Orellana sobre el ministro de defensa ministro de seguridad después una fuerte declaración es la que ha manifestado el comisionado Henry Osorto Canales personas de alto quilate podemos decir Marlen Ariel de diferentes sectores de la sociedad estar vinculados estrechamente con el narcotráfico ha mencionado también al ex ministro de seguridad Oscar Álvarez lo que les puedo informar a esta hora de la mañana retorno con ustedes buenos días son las 7 de la mañana con 40 minutos y continuando con más información así es bueno a esta hora de la mañana queremos informarle que las autoridades han localizado este fin de semana dos cuerpos de dos jóvenes migrantes hondureños asesinados en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana según han informado este martes funcionarios mexicanos Jorge Alberto Álvarez Mendoza fiscal general adjunto del estado de California ha dicho que los dos jóvenes que se estima que tenían entre 16 y 17 años han sido apuñalados y estrangulados el pasado sábado poco después de las 7 de la tarde un tercer joven que les acompañaba logró escapar los cadáveres estaban en la vía pública en la zona centro de Tijuana las víctimas que se alojaban en un refugio para jóvenes migrantes en la ciudad se dirigían a otro refugio en el centro de la ciudad cuando fueron interceptadas por personas que aparentemente tenían la intención de robarles según las autoridades mexicanas y referente a este tema la Cancillería la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional ha emitido un comunicado oficial que dice lo siguiente la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional a la población hondureña y la comunidad internacional comunica que el día lunes 17 de diciembre el Ministerio Público de México le informó a la Embajada de Honduras el hallazgo de dos menores hondureños que fueron asesinados por desconocidos en Tijuana Baja California al respecto el gobierno de Honduras envió una comunicación oficial a la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos mexicanos exigiendo las investigaciones del caso asimismo se solicitó que se asegure la debida protección de otro menor hondureño que resultó con graves lesiones en el mismo incidente y que actualmente corre peligro por conocer los detalles del caso en investigación la Embajada de Honduras en México está a la espera del informe oficial por parte del Ministerio Público asimismo está acompañando el proceso de investigación de las autoridades mexicanas para que se aplique la justicia a los culpables el gobierno de Honduras se solidariza con las familias dolientes a las que desde ya está apoyando con el proceso de repatriación de los hondureños fallecidos los consulados móvil en Tijuana y Mexicali continúan velando por la protección de los derechos humanos de los hondureños y atendiendo a todos los compatriotas que necesiten solicitar ser incluidos en el plan retorno seguro reiteramos el llamado a nuestros con nacionales para que no riesguen su vida y la de sus familiares a los peligros que representa la ruta migratoria donde están expuestos a ser víctimas de bandas de traficantes dado en la ciudad de Teuxigalpa los 18 días del mes de diciembre del año 2018 Lamentable el fallecimiento de estos dos jóvenes que murieron de manera violenta en la frontera entre México y los Estados Unidos Ariel esperamos que se inicien las investigaciones para que de esta manera se puedan esclarecer los motivos por los cuales estos jóvenes fueron asesinados estos son los peligros a los que se enfrentan los hondureños miles y miles de hondureños cada año que deciden abandonar nuestro país que bueno básicamente también son los mismos que acá los mismos peligros increíblemente no fallecieron aquí en nuestro país pero en la búsqueda del sueño americano lamentablemente se encontraron también con la delincuencia la violencia que afecta esta zona donde ya se han reportado maras y pandillas incluso narcotráfico organizaciones así es de narcotráfico de trata de personas que es a lo que están expuestos las personas que viajan de manera ilegal así es una de tantas situaciones nosotros pasando a otros hechos vamos a dar de inmediato paso al acontecer internacional un extraño e inesperado tornado tocó tierra este martes en un barrio residencial de Seattle en Estados Unidos dañando varias casas y además pues parte del terreno y es que este tornado dañó varias casas y derribando numerosos árboles según recogieron las imágenes del radar el tornado aterrizó en el sur de Port Orchard situado en la 24 kilómetros al oeste de Seattle poco antes de las 2 de la tarde sin causar heridos según los primeros informes si hubo no obstante y como recogiendo las imágenes de televisión desde un helicóptero numerosos daños materiales árboles caídos casas con techos arrancados y escombros esparcidos por todos los patios cerca de 50 edificios se vieron afectados y en América del Sur justamente en Manaos Brasil fue el escenario de un tremendo incendio el fuego se extendió rápidamente por el barrio de Educandos uno de los más populares de esta ciudad a orillas de Río Negro devorando más de 600 casas de madera y cerca de 200 familias habrían perdido sus hogares un centenar de bomberos trabajó sin descanso en la expulsión del fuego y logró ser aplacado seis horas después milagrosamente sin causar ninguna víctima mortal las primeras investigaciones sugieren que el fuego sugieren que el fuego pudo haberse originado en una cocina tras estallar una olla de presión y las fuertes ráfagas de viento habrían hecho el resto y el presidente de Bolivia Evo Morales ha celebrado el décimo tercer aniversario de su llegada al poder instando a sus seguidores a arrasar en las elecciones del año 2019 hay que recuperar la confianza en nuestro proceso de cambio dijo él el anuncio de su candidatura a las presidenciales del año 2019 y la luz verde del tribunal supremo electoral sacaron a miles de bolivianos a las calles al grito de dictador los manifestantes recordaron que los bolivarianos o los bolivianos dijeron no en un referéndum en el año 2016 a una reforma para acabar con el límite de dos mandatos fijados por la constitución objetivo frenar la inmigración ilegal Estados Unidos y México han presentado un plan de cooperación bilateral que incluye 2 mil millones de dólares de nuevos fondos de la agencia de financiación para el desarrollo estadounidense está prevista la creación de bancos multilaterales además vías de cooperación en el sector privado parte del dinero está destinado a apoyar proyectos viables en forma de préstamos y en el año 2019 se creará un grupo de trabajo para avanzar en el plan del en el plan el canciller mexicano ha explicado que uno de los objetivos es doblar las inversiones extranjeras en el sur de México bueno después de conocer las importantes noticias internacionales son las 7 de la mañana con 47 minutos y ha llegado el momento de hacer una nueva pausa comercial así es ya regresamos con más información como es un momento Lipton bueno primero empecemos con esto y mucho de esto los amigos y claro el encerrado no tampoco ahora sí listo y definitivamente no puede faltar Lipton mucho Lipton porque va bien con esto y esto quien dice que no uy muchos amigos y mucho sol así es un momento Lipton vengan sí ustedes les cuento un secreto quiero contarles que en este mes todos nuestros sueños de navidad se pueden cumplir con Banco Azteca a ver les cuento bien por cada transacción de crédito o al abrir o incrementar tu cuenta de ahorro e inversión podrás participar en el sorteo de nueve sueños de navidad y tú puedes ser uno de los ganadores para participar debes realizar tu transacción luego entrar a www.sueñaconbancoazteca.com ingresar tus datos escoger uno de los nueve sueños y listo así que ya sabes tus sueños con Banco Azteca se pueden hacer realidad sueña participa y disfruten esta navidad queremos darle la bienvenida a toda Honduras a la navidad catracha invitamos a toda la familia hondureña a vivir estas fechas en familia disfrutemos con los nuestros estas fechas tan especiales para todos en todo el país se podrá vivir la navidad con carrosas villas navideñas juegos tradicionales la deliciosa comida típica de la época esto es un esfuerzo que le debemos a miles de voluntarios solidariamente se unen en esta época de paz y amor bienvenidos a la navidad catracha tengo agruras nadie tiene agruras en mi turno prueba Alcacelsel Frutaps actúan rápido y tienen muy buen sabor increíble yo también tengo agruras contra las agruras y la acidez toma Alcacelsel Frutaps disfruta el alivio todo lo que deseo esta navidad es compartir regalos para todos estrenar con la familia nuestro deseo es que celebres la navidad con un millón de lempiras en premios en efectivo para que celebres más solo tienes que ahorrar en Ficosa o incrementar tu saldo y así participas en los sorteos semanales para ser uno de los cientos de ganadores tus deseos se cumplen ahorrando en Ficosa son las 7 de la mañana con 50 minutos gracias por estar con nosotros en esta época navideña conoce las actividades que tenemos para ti Cascadas Mall presenta la noticia positiva y el comité para la restauración protección y además el manejo sostenible del monumento natural marino Cayos Cochinos aprobaron el reglamento interno de funcionamiento de dicho órgano que es coordinado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para el beneficio de esta área turística de nuestro país y hemos tenido una reciente reunión para aprobar un reglamento que fue lo que pidió las personas reactivar las funciones de la Junta Administradora o de la Junta Directiva de la Fundación se hizo luego dijimos es necesario un reglamento interno para poner claras las reglas de juego ya lo hemos aprobado hoy día se ha aprobado y eso es muy bueno porque son las oportunidades que se necesitaban para poder desarrollar de manera integral el área natural protegida ahora vamos a proceder a publicar este reglamento en la Gaceta para que ya quede legalmente establecido que más se nos pidió que trabajáramos para buscar fuentes de financiamiento y desarrollo de infraestructura ya se hizo la fundación solicitó un préstamo de alrededor de 500 mil dólares y va a desarrollar un centro gastronómico va a desarrollar algunas obras complementarias a las que ya tiene para brindar más facilidades turísticas la imaginación es parte importante del crecimiento de un niño y hay quienes por su situación económica no tienen ni un juguete pero usted puede encender la magia de la imaginación de los niños con el juguetón de TV Azteca Honduras lo único que tiene que hacer es llevar sus juguetes a cualquiera de los centros de recolección estos deben ser nuevos no utilizar baterías ni ser bélicos llevemos un mundo de sueños con solo un juguete y encendamos el firmamento de estrellas juguetón un regalo una sonrisa son las 7 de la mañana con 52 minutos a esta hora Ariel Flores tenemos más contactos así es vamos a enlazarnos con nuestro compañero Walter Pérez que se encuentra en el aeropuerto internacional Don Contín Walter muy buenos días nuevamente usted con la información así es compañeros buenos días nuevamente desde el aeropuerto internacional Don Contín me acompaña don Enrique Ortiz Sequeira quien es miembro del partido liberal nuevas expectativas nuevas acciones para esta entidad política para el año 2019 Enrique efectivamente primero desearle feliz navidad y próspero año nuevo a todo el pueblo hondureño y a ustedes el sábado tuvimos una reunión con la dirigencia nacional del partido y el presidente del central ejecutivo calificó el 2019 como el año de la unidad partidaria pero una unidad con lealtad ya hemos pasado lo más difícil ya hemos logrado posicionarnos como un partido de verdadera oposición eso obviamente trae consecuencias el embate sistemático del partido del gobierno que está enredado en todos los actos de corrupción que se han señalado y ahora en una estructura de crimen organizado con este hecho del narcotráfico y el 2019 nos va a permitir reposicionarnos ya con una bancada completamente unida depurada buscando el camino que nos permita ser opción real de poder en el próximo proceso electoral bajo el entendido de que nuestra primera misión es ver cómo consolidamos al pueblo hondureño a la oposición para lograr algo que es lo más difícil pero las fracturas que se habían originado en el interno del partido liberal abogado ya sanaron o continúan abiertos es que ese tema es un tema que va a seguir su propio curso ya el tribunal disciplinario tomó la decisión de expulsar unos diputados tengo entendido que está pendiente un recurso al quedar firme el recurso ya sabemos cuántos somos y dónde estamos los que quedan fuera podrán hacer su propia bancada y negociar con el partido nacional o con quien crea inconveniente pero ya el instituto político partido liberal queda depurado bajo una línea bajo una ruta y bajo una bajo una ideología que es la ideología socialdemócrata que siempre ha prevalecido dentro del partido para las grandes transformaciones del país para concluir abogado cómo queda el diálogo ha concluido sin resultados o va a seguir para este próximo año mire el partido nacional tiene una doble moral lo vemos en los actos de corrupción agarraron dinero del seguro social el presidente lo admitió y dijo que los iba a devolver y hasta el sueldo y no devuelto la red de diputados nada más si dice que en el principal responsable es Mauricio Oliva que ha pasado no ha pasado nada en el diálogo ellos dijeron que sí querían el diálogo y que estaban de acuerdo con la reforma y simplemente ellos con lo que acaba de suceder del crimen organizado y el narcotráfico que los pone en una situación completamente difícil entienden y saben que si pierden en el poder si lo pierden en el poder la mayoría de esa estructura la dirigencia de esa estructura y los responsables de haber convertido al partido nacional en una institución delictiva van a tener que conformar un nuevo pozo para pagar sus delitos entonces por necesidad por sobrevivencia ellos van a hacer lo que tengan que hacer para mantenerse en el poder y si eso es robarse las elecciones si eso es seguir con los actos de corrupción y seguir en los temas del narcotráfico lo van a hacer bueno muchas gracias a don Enrique Orteza Sequeira quien es miembro del partido liberal con esta importante información compañeros retorno con ustedes buenos días Walter Pérez muchísimas gracias por la información son las 7 de la mañana con 57 minutos ha llegado el momento del acontecer deportivo así es a continuación todos los detalles con nuestros expertos hola buenos días bienvenidos a la acción de los deportes hemos conversado con el ex capitán de la selección nacional de Honduras y ahora técnico de Puerto Rico Amado el Lobo Guevara quien nos platicó sus experiencias en la isla del encanto además se refirió al tema selección nacional de Honduras una selección siempre es mayor exigencia más complejo por las horas de trabajo pero es parte del crecimiento para mí y me siento contento le doy gracias a Dios por este tiempo vamos a seguir trabajando porque sabemos que ahí en Puerto Rico hay que trabajar desde su base hasta todo pero eso es parte eso es lo bonito y le damos gracias a Dios porque es buen tiempo yo en lo personal le doy gracias a Dios porque es una oportunidad bonita es comenzar que es lo que uno como entrenador quiere y comenzar de esta manera puede ser una bendición de Dios y ayer el Manchester United anunció el despido de su entrenador José Mourinho la noticia llegó tras la derrota 3 a 1 en el último partido del equipo en la Premier League contra el Liverpool que ha dejado al United a 19 puntos del líder el United ha anunciado que José Mourinho ha dejado el club así lo dijo el equipo en su cuenta de Twitter Mourinho llegó al United en el verano del 2016 tras haber sido despedido por el Chelsea a principios de la temporada anterior en su primera campaña en Old Trafford acabó quinto en la Premier League pero consiguió tres títulos la Community Shield la FA Cup y la Europa League que le valió su pase a la Champions en la siguiente temporada no consiguió títulos acabó segundo en la liga pero a 19 puntos del campeón el Manchester City y fue eliminado por el Sevilla en los cuartos de final de la Champions también ayer Lionel Messi recibió su quinta bota de oro tras erigirse como el máximo goleador de las ligas europeas la pasada temporada esta es la quinta consagración del delantero argentino que le permitió romper un empate que mantenía con Cristiano Ronaldo Messi anotó 34 goles en la liga española en la pasada temporada en el que el Barcelona se coronó campeón el delantero egipcio Mohamed Salah fue segundo máximo anotador en los torneos domésticos de Europa al rubricar 32 goles con Liverpool en la Premier League y ayer dos equipos de América se despidieron del Mundial de Clubes primero las chivas rayadas de Guadalajara retornaron con más pena que gloria y se despidieron con un revés al sucumbir por la vía de los lanzamientos de penal ante el esperancés de Túnez en el partido por el quinto lugar el club mexicano igualó uno por uno en los 90 minutos reglamentarios y sin alargue de por medio los tunecinos acabaron imponiéndose 6 a 5 mientras tanto el River Play empató 2 por 2 ante el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos la primera anotación fue del equipo de Emiratos Árabes a través de Marcus Bern a los 3 minutos luego Rafael Santos borré a los 11 minutos y a los 16 ponía momentáneamente arriba en el marcador a los argentinos pero a los 51 apareció Chao Lucas Fernández para poner el 2 por 2 y en la vía de los lanzamientos de penal cayó River 4-5 ante el representativo de los Emiratos Árabes Unidos Kenia Torres Azteca Deportes son las 8 de la mañana y de esta manera nosotros llegamos al final de Hechos Airmen le agradecemos por habernos acompañado que tengan todos muy buenos días un saludo